Día 11 Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 25 De la fervorosa enmienda de nuestra vida Se hallaba uno lleno de congoja, luchando entre el temor y la esperanza, y un día, cargado de tristeza, entró en la iglesia y se postró delante del altar en oración, y meditando en su corazón varias cosas dijo, Oh, si supiese que había de perseverar, y luego oyó en lo interior la divina respuesta, ¿qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro. Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad y cesó su congojosa turbación. Y no quiso escudriñar curiosamente para saber lo que le había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios y sus divinos ojos, más agradable y perfecto para comenzar y perfeccionar toda buena honra. El profeta dice, Espera en el Señor y haz bondad, y habita en la tierra y serás apacentado en sus riquezas. Detiene a muchos el fervor de su aprovechamiento, el espanto de la dificultad o el trabajo de la pelea. Ciertamente aprovechan más en las virtudes aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que son más graves y contrarias, porque allí aprovecha al hombre más y alcanza mayor gracia, a donde más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu. Pero no todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. No obstante, el diligente y celoso de su aprovechamiento más fuerte será para la perfección, aunque tenga muchas pasiones que el de buen natural si pone poco cuidado en las virtudes. Oración para los doce días preliminares Vení, Creator Spiritus Ven, Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado Tú eres nuestro consuelo Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego, caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú, el dedo de la mano de Dios Tú, el prometido del Padre Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos que todo lo que es nocivo Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo Y que en ti que eres el Espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre Y al Hijo que resucitó de entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Ave Maristela Salve estrella del mar Madre santa de Dios Y siempre virgen Feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave De la boca de Gabriel Afiánzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomado el ser de ti Virgen singular Dulce como una inguda Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilítanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Magnificat Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado la humillación De su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambriento Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Número de Abraham